Los aviadores vienen ahí Ahí está ¿Todo bien va? ¿Está bien ahí va? Ya se sentó la niña ahí ¡Eso! ¡Me llega! ¡Me llega! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¿Aquí está feliz? ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para que lejaro! ¡Al ratón vaquero! ¡Aquí! ¡Al ratón vaquero! ¡Ah! ¡Eh! No sé si chupa ya me convulcia mafándome. Ya me deja... ¡Holly! ¡Nos vemos! ¡Ahí está, eh! ¡Ahí está! ¡Holly Nestle! Ahí viene el Rey del León, ¿eh? Y no es que en tiempos de droga ¿Ah? ¿Qué es el Rey? ¡Esto! ¡Vaya! 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 Señor Presidente! ¡Ahí está! 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 ¡Micky Mouse! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero ya me dio dos cosas ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Se muera? 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 ¡Ay! 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 ¡Me cayó! ¡Jajajaja! jajaja se lleva a la cabeza donde va a caer la cabeza no se va a caer 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 ayy dejale un ratito vamos a ver me ve ya iba a llevar la vasita vamonos aquí bailando rojas el patrón un ratito rosita la vaca y sigue la vaca la pipa vaca pregunto si tambien baila quebradita ponganos una quebrada vamos a ver si se quebran estos dos pasmados ah y se mueve el bambuño y mire el daddy yaki le trae la cangre asi veo que se le pinche una lata es que como a daddy yaki le dicen el cangre oye 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 ¡Venga! 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 ¡Escó Soviet! ¡Cocolito! ¡El homeboy! Así es Si quieren que tire algo, les tiro besos, nada más. Mi amor, qué rico. Los esperamos allá, en el campo de la feria, en el circo de Cocolito. ¡Fascinando! ¡Fascinando! Hola, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si se lo que están bailando, le vamos a regalar paz y ahí. Miren, tengan cuidado porque mañana va a recogerlo. Sí, por eso hay que tirarlo para acá. ¡Freddy! ¡Freddy! Sí, tenemos a una pequeñita por acá, quiero que lo vean, se ha ganado su pancito, ay, mira el niño, los dos, el papa y el pancito, gracias, quiero a todos los niños, los niños que quieren pan, tienen que bailar, quiero ver cómo se va, eso, eso, vamos y venga, vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no Hola, buddy. Se quieren tirar ese depone, pony. Yes, yes, hey me. And the A.P., Lejos, or the 20. Hasta mame y di siempre, hola, buddy. Se quieren tirar ese depone, pony. Hey. Tienes. 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 Tienes, tienes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!